Que yo me creería, que me extrañaba mucho. Solidaria y esas cosas. No, nosotros no. Pues migración estadounidense nos tiró gas latimófano y en ese momento me tendí como a perder el conocimiento y pues yo estaba arriba y me desmayé y me caí. Aún cuando nos tocó que caminar o muchas veces que aguantar hambre, aún con todo eso nunca sentí que sufrí tanto como los días que estuve en migración americana. No me vendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Un trato pésimo. Creo que de las personas, no sé, tienen que ser muy fuertes para volver a arriesgarse, a irse y estar en ese lugar nuevamente. Me lo llaman, te lo ronco de Guadalupe. Me lo llaman. Me lo llaman, te lo llaman.